Hola e-commerce killers, me llamo Antonio Cantero y soy consultor de e-commerce en budemia.com y en el vídeo de hoy voy a explicarte cómo subir tu catálogo de productos a Facebook de forma fácil y rápida. Como la mejor forma de enseñarte esto es con un ejemplo real, voy a mostrarte cómo lo hago yo paso a paso compartiendo la pantalla para mi propia tienda online, así que nos vemos ahora dentro de la pantalla. Para poder subir el catálogo de productos a nuestra cuenta publicitaria de Facebook necesitamos tres cosas. Una cuenta publicitaria activa, doy por hecho que ya tienes una. El pixel de Facebook instalado en nuestra tienda online. Si no sabes cómo instalar el pixel de Facebook en tu tienda online de forma correcta, te dejo un vídeo aquí arriba para que lo veas en el que te explico paso a paso cómo hacerlo. Y por último necesitamos una herramienta que nos permita crear el archivo para importar el catálogo de los productos y subirlo a la cuenta publicitaria. Bien, la herramienta que yo voy a usar por su simplicidad y su facilidad de uso, ya verás que es muy sencilla, es Pixel Cafein, es un plugin gratuito para WooCommerce. Recuerda que te voy a explicar cómo hacer la importación del catálogo para WooCommerce y vamos a usar para ello el plugin de Pixel Cafein, es 100% gratuito. Vale, una vez instalado en el panel de administración de la tienda, tiene aquí un acceso directo en el menú y en el dashboard, en el cuadro de mando, te dice si está correctamente instalado el pixel, te dice el identificador y aquí ya si lleva tiempo instalado te dirá una estadística de la actividad del pixel, pero muy simple. Entonces, para crear el catálogo vamos a necesitar irnos a la pestaña de Product Catalog. Aquí, clicamos y yo ya tengo un catálogo creado, pero lo voy a borrar para crearlo desde cero y que veas cómo se hace. Vale, es un asistente de configuración, es súper sencillo, simplemente hay que ir siguiendo los pasos, pero son pocos los campos que hay que completar y básicamente es seleccionarlo, así que no tienes que introducir apenas datos. Entonces, lo primero que hay que seleccionar es la categoría de Google, esto es un poco confuso, pero Facebook necesita que tu catálogo esté vinculado a una categoría de sector de Google. Entonces, aquí tiene una estructura bastante ordenada de categoría y subcategoría y en base al tipo de producto que tengas, tú tendrás que seleccionar la categoría correcta. Es muy importante que la busques bien y que seleccione aquella que más se ajuste a tu producto. En mi caso, la tienda online para la que estoy haciendo este catálogo es sobre productos alimenticios, concretamente al aceite de oliva, y lo que voy a hacer es buscar la categoría correcta para este producto. Ah, que todavía no estás suscrito al canal, pues dale al botón que tienes ahí debajo de suscribir y activa la campanita antes de seguir. Vamos a ir entonces seleccionando la categoría que más se ajuste, desplegamos aquí, tenemos un buscador o podemos seleccionarla directamente desde el listado, voy a poner Food, esta sería la categoría principal que más se ajusta. Yo ya he echado un vistazo al listado y sé que es esta, pero lo ideal es que vaya mirando hasta que encuentre la que más se ajuste. En la subcategoría, pues no tenemos mucho donde elegir, tenemos estas tres. Voy a probar con Food Items. Y ya te digo que esto, al principio, pues se basa un poco en encontrar manualmente la que más se ajuste. En la segunda subcategoría, ya si hay un listado más amplio, así que voy a intentar buscar Oil, pero no hay nada para este término. Así que voy a ver si en Condiment and Sauce está. Y aquí, pues me echo un vistazo rápido, voy a ver si hay otra cambiando la subcategoría principal, la subcategoría superior, y voy a probar, por ejemplo, con esta, Cooking and Baking Ingredients. Y aquí voy a ver si hay algo perfecto. Aceites para cocinar y ya está, ¿vale? Serían estos cuatro niveles, no tiene por qué coincidir con lo tuyo, según el tipo de producto puede que haya más niveles de subcategoría o menos. Una vez lo tengas seleccionado, ya podrías darle a Generar el Feed, pero yo te recomiendo que actives la opción avanzada. Y aquí, esto es muy importante, yo voy a usar como identificador del producto en el archivo que vamos a importar y, por tanto, en el catálogo de Facebook, el SKU. El SKU es un identificador que tiene la ficha de producto, que es un identificador único estandarizado a nivel mundial, que es como la matrícula de ese producto. Si no tienes el SKU en el producto, puedes usar el ID y para usar el ID directamente desactiva esta opción y automáticamente Pixel Cafein coge el ID del producto como identificador, ¿vale? Yo como tengo el SKU introducido en las fichas, pues lo dejo activado. Y ahora aquí, pues tienes varias opciones, que esto está más pensado para si quieres crear diferentes catálogos y subirlo en grupos de catálogos diferentes según categoría. Eso te lo explico ahora más adelante, pero en mi caso, como son pocos productos, lo voy a subir todo de golpe en un solo catálogo. Aquí lo que yo sí haría es filtrar por Stock y solo importaría aquellos productos que estén actualmente en Stock, ¿vale? Seleccionando In Stock. Aquí tienes la opción también de filtrar por productos que estén en rebajas. Yo eso lo dejaría desactivado para importarlos todos. Y aquí también te permite eliminar las variaciones de productos del fin. En mi caso, aunque tengo productos variables, yo no voy a importar las variaciones, sino que voy a subir el producto principal. Y ya después, cuando el cliente pinche, clique en la publicidad y llegue a la ficha de producto, elija él la variación que más se ajuste. ¿Cuándo tiene sentido esto? Bueno, pues cuando vende, por ejemplo, ropa que varía en talla, puede variar en color o en tejido. Por ejemplo, aquí tienes dos opciones. Si le das a No Variation, lo que hace es, lo que te he dicho, subir el producto principal, pero no sube un producto separado por cada variación de talla y color que tengas de esa prenda. O puedes desactivarlo y que suba tantas fichas de catálogo de productos como variaciones tengas. Ya después, lo último que nos queda es el mapeo. Vamos a dejar por defecto estos dos campos y el campo que vamos a cambiar es el de Price. El de Price viene para importar el precio sin los impuestos. Yo te recomiendo que lo subas con los impuestos incluidos para que los clientes, los posibles usuarios que cliquen en la publicidad no se lleven una sorpresa desagradable cuando lleguen a la ficha de producto y vean que el precio es más alto del que se mostraba en el anuncio, cuando se le sumen los impuestos. Así que muéstralos siempre con impuestos incluidos. Y por último, es obligatorio incluir el campo de Brand, que está vacío porque debes de introducirlo tú manualmente. Aquí puedes poner... Esto es un campo que requiere Facebook para poder importar el catálogo, pero no se va a ver después en el anuncio de los productos. Así que yo voy a poner el nombre de la marca general de los productos y tú puedes hacer lo mismo si vendes productos de varias marcas, poner la de tu negocio directamente o el nombre de tu negocio. No tiene por qué ser una marca real. Y ya por último, el resto del campo. Lo dejamos como está y le damos a Journey Feed File y listo. Ya estaría creado el catálogo. El catálogo lo tendríamos alojado en esta URL y ahora vamos a ver cómo usarlo para subirlo a la cuenta publicitaria. Una vez creado el archivo de importación, es el momento ahora sí de crear nuestro catálogo en la cuenta publicitaria. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Entramos en nuestra cuenta publicitaria de Facebook y nos vamos a la sección de catálogo. Lo puedes encontrar aquí en el menú principal, en la columna de activos y catálogos. Yo estoy ya dentro, tengo varios catálogos creados, entre ellos el de Ole Boutique, pero voy a crear uno nuevo desde cero para que veas cómo se hace. Le damos aquí a crear catálogo y seleccionamos comercio electrónico, le damos a siguiente y ahora aquí en cómo quieres añadir los productos al catálogo vamos a darle a subir información del producto. Después tenemos aquí que seleccionar a qué cuenta publicitaria pertenece este catálogo. Entonces vamos a seleccionar la cuenta publicitaria de la tienda online, que es esta, y después le vamos a dar un nombre identificativo a este catálogo. Este nombre solo lo vemos nosotros y nos sirve para diferenciarlo de otros catálogos que tengamos. Así que yo siempre suelo usar la nomenclatura que ves a continuación. Entre corchetes pongo el nombre del proyecto, Ole Boutique, y aquí pongo el tipo de producto que hay en este catálogo. Si están todos, pues pondría principal, como he hecho con el catálogo que ya tengo creado, pero en este voy a poner de prueba, para que sepas que después lo puedo borrar y no pasa nada. En realidad esto tiene sentido cuando creas, como digo, cuando tienes varias cuentas publicitarias con diferentes tipos de productos que no tienen relación entre ellos y necesitas tener un organizado listado de catálogos. Así que le doy ahora a crear y ya me dice que está el catálogo creado. Que esté creado no quiere decir que esté preparado ya para crear campañas publicitarias de anuncios dinámicos con catálogo de productos. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos subido esos productos al catálogo. Le damos aquí a ver catálogo y si nos vamos a productos, verás que no hay. No hay productos porque todavía no hemos subido el archivo de importación. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí a la sección de configurar orígenes de datos de producto y le damos a añadir productos. Le decimos que vamos a usar el método de un archivo de importación, que es este, Use Data Fits, le damos a siguiente y aquí lo que vamos a hacer es completar los campos. Es lo simple. Primero le damos un nombre a ese archivo de importación. De nuevo, esto solo lo ves tú y te sirve para saber cuál es el origen de datos de este catálogo que vamos a crear. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues cuando necesites actualizar el catálogo porque hayas subido nuevos productos o hayas eliminado algunos antiguos o hayas cambiado títulos, nombres, precios de algunos productos que ya tenías, sepas qué archivo fue el que realizó esos cambios. Así que yo suelo poner el nombre del catálogo en sí seguido de un guión y la fecha en la que lo subí. Después selecciono aquí el tipo de moneda con la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con euro y aquí vamos a seleccionar en definir la programación de carga automática del archivo. Ahora, el tercer paso es introducir aquí la URL de ese archivo. ¿Cuál es la URL? Bueno, pues nos volvemos de nuevo a nuestro panel de PixelCafe y esta es la URL del archivo de importación de productos. La copiamos y nos vamos aquí y la pegamos. Esto no lo necesitamos, el acceso no requiere de usuario y contraseña por el momento, así que lo dejamos sin marcar y después nos vamos aquí a ajuste, digamos, a la programación de la actualización del archivo de importación. ¿Cada cuánto tiempo queremos que Facebook compruebe ese archivo por si hay cambios? Pues yo, en mi caso, ya depende de la frecuencia de ventas que tengas y del volumen, o sea, del stock que tengas en almacén, pues lo ajusta a tu gusto. Yo le voy a dar a cada día, ¿vale? Y aquí seleccionas la hora a la que quieres que se haga esa comprobación. Si tu catálogo es grande, si tu catálogo de productos es de varios cientos o incluso miles de productos, yo te recomiendo que esto lo haga con menos frecuencia y que uses la hora en la que menos tráfico haya en la web, porque también va a afectar al rendimiento. Así que yo voy a poner aquí, en mi caso, que lo haga, por ejemplo, a las... no sé, a las 2 de la mañana. Aquí elige la franja horaria y ya le damos a Start at Lod. Y ya estaría subido el catálogo. En mi caso, como son pocos productos, ya ves, 14 productos, es súper rápido, dependiendo del volumen de productos que tengas en tu catálogo, pues tardará más o menos. Y aquí te tiene que poner en resultado el check en verde para indicarte que se han subido todos correctamente. Si te muestra un check en rojo, quiere decir que hay errores y te indicará cuáles son esos errores para que corrija el archivo de importación. ¿Cómo verificamos que se ha subido todo correctamente? Bueno, pues desde la pestaña de productos. Y aquí ya podemos ver perfectamente cómo se verían estos productos en las creatividades o en los anuncios dinámicos de venta de catálogo que creemos en Facebook Ads. Espero que después de ver esto tengas mucho más claro ahora el proceso de subir tus productos a tu catálogo de Facebook. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus contactos y dejarme tus comentarios aquí debajo para que conozca tus impresiones. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!